El cielo se ve y a la tierra después vuelve a creer La sangre es amarilla, déjate caer Las olas se han rompido la vida de las rocas La verdad no vale su beso a mi madre, déjate caer La vida el cielo se ve y a la tierra después vuelve a creer La sangre es amarilla, déjate caer No cuédame otra vez, porque no pienso volver El cielo quiere ser, la vida es imprecisa, déjate caer Las olas no demoran, a mi alma trece toda Explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está bien La sangre es amarilla, déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer ¡Gracias! ¡Gracias!